Muy buenas gente, ¿quién tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y sí, como bien podéis ver en el título del vídeo El jugador con peor suerte o con peor mala suerte En Rainbow Six Y sí, muchos de vosotros os preguntaréis quién es ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese jugador? Pues lo tenéis aquí delante Hay un puto desgraciado como el Pablota La verdad que sí Pues como digo gente, hace unos días estuve en directo Ayer justamente, la verdad es que ayer no fue mi día Quiero decir, no fue mi día No daba ni un tiro, literalmente Y la verdad es que no tenía suerte en nada No tenía suerte en nada Pero bueno, es lo que tiene Decidme aquí abajo en los comentarios Si vosotros también habéis tenido un día Pues como el que vais a ver a continuación Pero vaya, vaya tela Y es que lo mejor de todo Para rematar la jugada Al final del vídeo, al final de la partida Me pasa algo muy pero que muy Madre mía Que es que ya, digo Si es que ya que te va a pasar más, Pablo Si es que ya no te pueden pasar más cosas Nada gente Disfrutad del vídeo 100 me gusta para más vídeos como estos Decidme abajo en los comentarios Si vosotros habéis tenido Algún día como el que vais a ver a continuación Y nada más Muchas gracias a todos por ver Por el apoyo Y nos vemos mañana con más y mejor Adiós Y YouTube no tengo tiempo Vale Hostia, aquí te hace daño Es que esto está alto de cojones Parece que te vas a matar incluso La hostia Buenas de... Mira, un tiro de estos Va a ser wildbang y uno muerto Tío, no, no tengo suerte Tío, no tengo suerte No me sea travieso, amigo No me sea travieso Por favor Mira, y este pavo lo matan Tío, pero que es esto, tío ¿Estamos jugando a Roblochonline.com? ¿O qué pasa, tío? ¿O estamos jugando a Remusichich, tío? ¿Estamos jugando a Robloch? ¿Estamos jugando al My Little Pony online, tío? ¿Lo estoy diciendo en serio? Porque yo ya... Vamos, si estoy jugando al My Little Pony Yo me lo creo Yo me lo creo Te lo juro, eh Te lo juro que me lo creo, eh Vale Nos la jugamos, señores Hacemos la estrategia 2.0 Pablotas 1-2 Mira, tío Mira, no puedo No puedo Yo lo siento, mucha gente Pero no es media No es media Pero, tío, ¿cómo no mato a este hombre? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo no mato a este...? Mira, tío Y me apunta directamente a la cabeza ¿Pero esto qué es? ¡Tío! Pero vosotros ves normales Eso en serio, eh Me apunta directamente a la cabeza ¡Se parece que te mando! ¡Se parece que estoy jugando al Warzone del Call of Duty! ¡Tío! Cago en mi puta madre ¡Tío! ¡Ey, Linebot, bro! ¡Hermano! ¡Tío! ¡Joder! De verdad, allí Ya no sé qué hacer, Pablo Pablo, la vida es dura Yo sé que la vida es como una lenteja Yo sé, tío Y al mínimo fallo te matan, tío Y al mínimo fallo te matan, tío ¿Ya, sí? Yo sé lo que voy a llegar a cobre Y yo menor a uno, que es peor toda vez Tío, es que creo que es mejor Puto cobre que puto oro, tío Y platino, te lo juro, eh Me parece una puta mierda Tenías que tirarle a piña Amigo ¿Cómo lo vas a tirar a piña sabiendo que él está ahí? ¿Sabes? Yo no sabía que él me estaba apuntando ¿Qué voy a saber yo? Si tú hubiese buen mierda, pues a lo mejor, pero No lo sé Exagerado, tío Ya veis, ya veis, ya veis Taperín Ya veis, ya veis Y yo llegué a platino 2 Pero aquí te he usado Muy aquí, sí, tío De verdad, tienes que tener una suerte, tío Con los gearys y con todo, eh Lo digo en serio Tío, tío Me la va a pegar Si es que lo estoy viendo Quita, amigo Quita, puto Blasheleño de mierda Eso es, cómetelo ¡Que salga! Hostia ¡Sal, sal, amigo, sal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si es que le fallo hasta al ADS! ¡Lecho! ¡Vamos ahí! El Thatcher no El Mute sí Taperín Tío, ¿estás viendo la escena de Germa, no? ¿Estás viendo la suerte que estoy teniendo en las dos partidas? Realmente son las escopetas, tío No estoy para jugar su la escopeta Ya estará el evento ese, tío Para jugar su la escopeta ¿Te gusta más esto del anterior? ¿El anterior Battle Pass? Me gusta muchísimo más el anterior Battle Pass ¿Le puedes mandar un saludo a mis dos amigos, por favor? Se llaman A ver, amigo Eso es troll, ¿no, gente? Eso es troll Vale, ahora vamos a decir una cosa Vale, como eso es troll Creo Miguel Paul La gente del chat Va a decidir si te banea o no Si te silencia o no Banear no Porque... Pero eso es trap Eso es... Eso es... Es trap, digo yo Eso es... Trola, ¿no? No, es que sabes qué pasa Sí, es troll No, no es troll No, vale, pues bueno Miguel Paul Un saludo para... Y chas... No, tío Es que eso... Hermano Eso es una troll Tío Es un hombre vasco ¿Cómo se va a llamar una persona Y chas... Y chas... Y perón, tío? Perón, hermano Que se llame una persona Domingo Lo entiendo Pero perón Bueno, pues un saludito Para... Y chas... Y... Y perón Tío Nunca he visto ese nombre, tío En mi puta vida, tío Vaya, tío Es una persona Voy a desaparecer Ativándolo No me piques Amigo Que te la llevas Recargando No No me flashe eso Vamos A ver, tenemos otro No, tío Y me p... Jojo Que más suerte tengo, tío En serio Quito la mirada ahí Y me pique a este, tío Es que la apoya Este juego, tío Pero tú has visto eso En la negativa Es que... Solo pido que alguien Me entienda, tío Lo que me está pasando En ese directo Literal Es que la amo, tío Párbara Párbara No cuela, hijo de puta Nico Eso es troll o no Gente, lo silencio o no Decidme si eso es troll o no Te juro que lo silencio, eh No me gustan esas bromas, tío Hijo de puta, tío ¿Cómo le intento liar a los cabrones? Eso es troll o no Hijo de puta Vale, a ver, gente Eso es troll o no Lo silenciamos o no A Nico Cifuentes Por listo Por tonto Ahora se va a ir silenciado ¿Qué pensáis? ¿Lo silenciamos o no? Yo lo que vosotros digáis Si queréis que lo silencie Decid que sí Si no, no Siléncialo Silencia, no No, no, no Sí, sí No, no No Fuera de todo, hijo de puta A tanta Sí, sí, sí Sí, sí Se llena el chat de Sif Ay Ay, ay, ay Escúchame Estoy en la cuerda ahora mismo Estoy ponerme o a un lado o para otro ¿Qué dices, Nico? Tú Me Te Quieres decir el nombre del chat Que pides disculpas Que no lo vas a volver a hacer Nico O quieres que te silencie Yo Muy sencillo Silenciadísimo Hijo de puta Que sois, eh A ver, Nico Tú Tienes Tienes ahora mismo Tu voto de confianza Tienes ahora mismo Tu minuto De silencio Y es El cual Tú Tienes que dar una explicación De esto Y tienes que pedir perdón Si no me convences Te vas a chandar No pone nada, Nico 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 no pone nada Pues bueno, no lo siento, Nico Silenciadísimo Ha sido un placer Nico Te doy cinco segundos Nico Esto es muy sencillo Muy rápido 5 4 3 Espera Esperamos a Nico Señores Esperamos a Nico 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 Nos dice que nos esperemos Si a mí Nico Me dice que me pere Yo me espero Yo me espero Fue mi hermano Esa escucha No me vale Silencia Nos vemos En los próximos paraísos Nico Te quiero Más silencia Que la pistola Mira Nos vemos Nico Un placer Espero que todavía Sigas disfrutando Esos 300 segundos De tu directo Extremo Pero que ha pasado Que Nico No ha hecho Lo que le pedía Nico No ha cumplido Con su deber Tío Tío Nada más Suerte Tío Este juego Es una mierda Es impresionante Te lo digo Ahora que nos vamos Para la Bueno Es que no Si no me acuerdo Ya ves Lucas Me están dando Para el pelo Fíjate Que tengo Poco Gente Me rapo Me rapo ¿Qué pensáis? ¿Me rapo o no? Tío Todo el mundo Se está Todo el mundo Se está rapando Tío En estas fechas Todo el mundo Se está rapando Estoy pensando En raparme Lo han alargado 15 días más Los de La cuarentena Estos 15 días A mi en 15 días Me crece el pelo Me rapo Al cero Hermano Lo estoy pensando Seriamente Lo digo en serio Y Y es que No sé Tío No sé Pero son 15 días Mi padre Cojo Eh Me grabo Mi padre Cojo No Cojo Yo Me grabo Con la máquina Y el pelo este El pelo este Se va para Murcia Se va para Murcia Se va Se va a tomar por culo El pelo este ¿Sabes? Rapo en directo Hermano Yo es lo que te digo Traigo aquí a mi hermano Y yo me rapo Me lo voy a panchar Os juro que me lo voy a pensar ¿Vale? Me lo voy a pensar Y a lo mejor El próximo Directo Aparece Mi hermano Aquí Aquí al lado Me lo voy a hacer Solamente de coña ¿Sabes? Me rapo el cero Y listo Esa Pero es que vosotros pensáis Vosotros os imagináis Vosotros os imagináis Que todo esto acaba El Coca-Cola virus Y voy al instituto Calvo tío Y me pregunta Mi profesor Mi tutor Que yo tengo confianza En él Pablo ¿Qué te pasa en el pelo? Le digo yo Profesor Es que No sé La cuarentena Más comido Más comido Más comido Más comido Más vuelto loco Os imagináis Cómo me miraría La gente Sería Retrasado El pueblo Y yo Estoy contento Es que no lo sé Lo tenía que haber hecho Antes No, a mí de Grefg Y todo eso me la suda Quiero decir Yo Rapado Está toda mi puta vida Literal Yo cuando tenía 6-7 años Mi padre Cogía la máquina Y me rapaba al 2 Y yo me iba Para el colegio Contento Como si fuese eso Vamos Un regalo de Dios ¿Vale? Y a mí de Grefg Y todo eso ¿Cómo lo haya hecho de Grefg? Me la puta suda Porque realmente Me la puta suda Pero Hermano Yo me rapa toda mi puta vida Quiero decir Yo he ido rapado Al colegio Al colegio No es lo mismo No es lo mismo Colegio que instituto Que en el instituto Los ovarios ya van moviéndose Yo no digo nada Que en el instituto Empieza más a ver Empieza a ver más Yo que sé En el instituto Ya empiezan las cosas más A moverse De un lado para otro En el colegio Hostia Hostia Que te has rapado Digo Si hostia Estoy contento Pero en el instituto En el instituto Esto es lo contrario En el instituto Te tratan como el patito feo De la clase Si me rapeas Te doy un euro Eh Eh Hace una base Una base Boom No, no se rapea No se rapea No, te lo juro Yo no tendría A ver Si yo supiese Ahora mismo Que esto iba a durar Un mes o así Literal Un mes Dos meses Yo lo juro Os lo juro Y lo digo en serio Lo digo en serio Yo me rapaba Me rapaba Pero yo he estado Toda mi vida rapado Quiero decir Yo no tengo ningún problema Raparme Yo he estado toda mi vida rapado Y yo sé lo que es estar rapado ¿Sabes? Pero Es que no quiero ir al instituto No quiero ir al instituto Puto rapal cero O al uno o al dos ¿Sabes? Con mi puta cabeza de gigante que tengo No, hermana Te lo digo en serio Si fuese por eso Si me dices Vale, pues la cuarentena va a durar Un mes, dos meses Mañana mismo Hago directo Y mi hermano Mi hermano Me rapaba Aquí mismo Lo digo en serio Yo no me lo pienso Porque yo como digo Esta es la pata Toda mi vida Esta es la pata Toda mi puta vida Y al final Al cabo Pues yo sé lo que Ya Ya a mi me da igual Pero decir Pues más por la gente Yo si me dice Que voy a estar En mi puta habitación Encerrada Como un puto mono Bueno Bueno Te rapa mañana en directo Es que no lo sé Tío Se agradece Si vas a ganar un euro Un euro más Y te hacen miembro ¿Sabes? Y tienes ahí tus emoticonos buenos Y en un futuro directo Claro En un futuro sorteo Pero ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero que También me da igual Si te rapas Me rapo No sé Es que vosotros Entenderme Entenderme Lo que es ir al instituto Tío Rapado Tío Quiero ir rapado Pero rapado Mal ¿Sabes? No bien Como yo suelo estar ¿Sabes? Claro Pues es 1.99 Miguel Gracias por esta venación Slow Muchas gracias Y es lo que te digo Eso es entenderme Tío Al fin y al cabo Pues yo Pues es lo que os digo Esta mi vida Entera Rapado Y me da igual Raparme no Pero claro No quiero ir Al puto cero y medio A mi instituto ¿Sabes? Que la gente me mire mal Que la gente me mire raro Tío Mientras que has decidido Vale ¿Qué pasa? Tío Porque como digo Si me dices Que la cuarentena Me la voy a pasar un mes En mi puta casa Porque yo Cuando salgo del instituto Es para quedarme En mi puta casa Yo me rapo No tengo ningún problema En la parte Lleva la horla Sí, sí Lleva la horla Me gusta llevar la horla Este verano Este verano Voy a empezar a comprar Ropa Voy a empezar Mi cambio de físico Literal Esto es en serio Este verano Se sale todo Todo lo que es El curso Mis notas Yo con la familia Sale todo bien Yo Este verano Este verano Se vienen muchas cosas Tochas Cambio de la habitación entera Me van a comprar Un montón de cosas Pero yo Tened en cuenta Que yo ahorro muchísimo O sea Yo ahorro mucho Tío Los atacantes Han localizado Una bomba Y lanzarán un asalto Me miras tontería Taper En serio Me miras tontería Bro Claro Y Manol Por supuesto Calvo y como Mejor Se va Te lo digo Menos preocupaciones WTF Pero tengo que pagar al mes No, no, no No hay pagar al mes Miguel No hay pagar al mes Esto no es como Twitch Tú te suscribes Te haces miembro Y al siguiente mes Si quieres Lo reluvas Y si no No Sabes Pero no tienes que volverlo a pagar Sabes Por eso te digo Tú haz lo que tú quieras Menas Analiza ¿Dónde? Venga Oh, WTF Te siento estar ¿Verdad? Ah, bueno Palico Pues Dona con normalidad Ah, eso es un bug Analiza Mela Es un hombre Amigo Me la Acabas de meter Doblada Buena jugada Por tu parte Joder No, que hay otro Tío No 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 Buena Buena Que jugador Qué bueno Misión 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 Completada Ah Soy Nico Buenas Nico ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tío? Perfecto Vale Nico ha vuelto Pero a ver Nico A ver Nico Tienes que venir con la otra cuenta Nico ¿Sabes lo que te quiero decir? Tienes que venir con la otra cuenta Nico Si no, no vale Tío Si no, no vale Porque yo Quiero decir Te he silenciado Tú te das en cuenta A ver Nico A ver Tú te das en cuenta Que el chat Te has silenciado Te has silenciado el chat Yo no he querido Te has silenciado el chat Nico Tú eres mi sub Nico Tú eres mi sub ¿Sabes? Que Tú no tengas ese rencor Tú no tengas ese miedo De volver Yo no te voy a Tener rencor Alguien Recuerda Te has silenciado el chat Yo no Te has silenciado el chat Yo no A papá A Pablo Papá Pablo te cuida Papá siempre te va a cuidar Siempre Nico A ver Te has silenciado el chat Amigo Yo no A que sí chat A que sí A que sí ¿Lo oís silenciado? Yo no Yo no A ver Entrale Que lo hace para la sub Bueno Marco Pues ya está ¿Lo ves? El chat lo dice Te has silenciado el chat Amigo Yo no Tu padre nunca te silencia Volvemos para atrás Reculamos Señores Tu papá es calvo Pablo No Yo lo que digo Que a mí me gusta Arraparme De pequeño A mí siempre me ha gustado El pelo corto De pequeño Nunca me ha gustado El flequillo En serio Nunca me ha gustado Ya está ¿Por qué? Ya está Terno Tío, no Gente, hazlo más por culo Yo ya paso Si llegas a 21.000 subs Te harás para el solo No No puedo hacer eso Sería si yo iba a 30 Y lo haría en directo Pero Si yo iba a 30 Casi que me atrapaba en directo Pero Porque si voy a prepararlo Es como lo hizo Grefg Poner una 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 tela aquí Para que no se manche el suelo Y nada Y eso Uy, pues tiro Pero que no, que no Que no me voy a atrapar No me voy a atrapar ¿Cuál es tu operador favorito? Eh... No tengo realmente Este pago se le cae 5 segundos No tengo que ir a la Gracias.